Puedo ver y sentir y creer y saber que estás Hoy respiro tu amor y tu gracia en cada lugar Todo es tuyo, regalo infinito, preciosa paz Cuando miro tu cielo yo sé que puedo esperar Lo hiciste por mí, nos amaste así Sin dolor, sin temor yo te sé, tú me sabes más Y escondida en tus brazos, tu calma es mi invenso mar Mi más alto, escondite mi fuerza, mi respirar Eres música hermosa, quien cuida mi caminar Lo hiciste por mí, nos amaste así Música Lo hiciste por mí, nos amaste así Lo hiciste por mí, nos amaste así Música Lo hiciste por mí, nos amaste así Música Lo hiciste por mí, nos amaste así Música 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 Música